Yo les he contado casi todo, pero estoy convencido que su inagotable voracidad y capacidad pues tiene también algunas preguntas. De manera que encantado. Yo quería saber si cuando los medios nacionales difundan esto de ignorantes contemporáneos y adocenados, refiriéndose a, ha dicho, a mis organizaciones, si le preocupa la repercusión nacional que pueda tener estas declaraciones que ha hecho. No me preocupa en absoluto. Le comentaba ahora al consejero, al vicepresidente, que una de las ventajas de estar convencido de las decisiones que se adoptan y de los juicios que se… Bueno, seguramente los objetivos pueden sobrar, ¿no? Pero, en fin, ahí lo más importante es que quienes lean esos medios nacionales y a quienes vayan dirigidos se sientan por aludidos. Eso es lo único importante. Un momento, pero me imagino que cuando ha alabado la dignidad y la coherencia de Rosa Valdeón se estaba refiriendo también a las declaraciones que ha habido de la presidenta de la Diputación Provincial de Zamora, que es coordinadora del partido allí, yo no sé si considera que no tiene esa dignidad y esa coherencia con esas declaraciones que hizo pidiéndole la dimisión de Rosa Valdeón como procuradora de las Cortes de Castilla y León. Quería saber si ha hablado con ella, con la presidenta de la Diputación, si ha hablado con Fernando Martínez Maillo y si a ellos son a ellos dos a los que se refiere con los adjetivos que mi compañero acaba de decir. No he hablado con la presidenta de la Diputación, desconozco el tenor literal de sus declaraciones y con Fernando Martínez Maillo sí he hablado varias veces y seguiré hablando varias veces. Es presidente del partido en Zamora y es vicesecretario de organización del Partido Popular. Y mire, hemos trabajado a lo largo de los tres últimos días para reconducir algunas posiciones. Y por seguir con el mismo tema, con este mismo panorama y como máximo dirigente del partido, ¿se plantea alguna medida respecto a estas personas que no están siguiendo un poco la dinámica que usted cree que se debe seguir respecto a Rosa Valdeón? No, no, no. Yo creo que en todo caso aquellas personas que cada uno es rehén de sus declaraciones. Lo que sí me parece razonable es que con independencia de la libertad de juicio y de opinión yo no he hecho ninguna referencia personal. Pues abdiquemos de las referencias personales. Se pueden expresar, pero no se pueden endosar, no se pueden imputar a personas concretas. Entonces, yo soy partidario en ese sentido de que no exista un enfrentamiento por algo en lo que vuelvo a decir no debe existir enfrentamiento. Pienso que la actitud de Rosa Valdeón a partir de un error que yo no voy a volver a calificar porque ya lo calificó ella en horas 24, un poquito menos, es absolutamente, iba a ser absolutamente irreprochable. De manera que yo creo que ni procede el reproche ni procede el elogio. Venga, más cosas. Sí, ha dicho que no va a permitir que se atropelle a Rosa Valdeón. Quizás es consciente de que en las Cortes de Castilla y León sí que hay un sentimiento o así ha sido expresado por los grupos de la oposición sobre la conveniencia que dejara también en coherencia con las responsabilidades. No sé hasta qué punto va a ser esa defensa si ha hablado con los grupos de la oposición. No, 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 pero las opiniones son libres y todas esas opiniones están además moduladas, matizadas, en unos casos boca grande, en otros casos boca pequeña. Yo creo que, sinceramente, confiemos un poco en Rosa Valdeón, pero démosle también su dignidad y su tiempo. Cuando yo hablo de que no le atropellemos, hablo de personas dentro de mi organización y también hablo de otras personas. Demos tiempo a Rosa Valdeón. Pero los tiempos lógicos, los que pediríamos para nosotros. Ella ha tomado decisiones en los últimos días desde su impulso personal, pero también pensando en el Gobierno y pensando en el partido a nivel nacional. Pensemos un poquito en Rosa Valdeón. Sobre todo, vuelvo a decir, en un momento de absoluta indefensión, donde no nos puede pasar desapercibido que otros la están atizando, además con falsedades, desde un arreglar del juego que ella no puede compartir. Va a empezar algo tan elemental como el atestado de la Guardia Civil. Yo no he podido ser más explícito delante de ustedes y en presencia de Rosa Valdeón. Es que ella me ha dicho a mí, me ha asegurado, de la misma manera que me planteó con carácter irrevocable su dimisión o su cese, su renuncia como vicepresidenta, como consejera, como miembro, me ha dicho que ella no va a utilizar su prerrogativa de aforamiento. Luego, demos tiempo al tiempo, por favor. Claro, no prejuzguemos, no juzguemos. Si ni siquiera la que podría ser la juez natural o la que tiene que impulsar las diligencias tiene conocimiento de esas diligencias o de ese atestado. Por eso yo he aprovechado este acto para solicitarle formalmente a la delegada del Gobierno que abra una investigación. Ahí hay una responsabilidad. Pero esa responsabilidad nos debe interesar a todos. Porque hoy es Rosa Valdeón, pero mañana podemos ser cualquiera de los demás. Y eso en un Estado de derecho. De la misma manera que de la cruz a la raya, Rosa Valdeón se somete a la ley, y más que a la ley, a las consecuencias de la ley, hablando de leyes. Tenemos un código ético que ha firmado ella, tenemos unos acuerdos en materia de regeneración, tenemos también un proyecto de ley en materia de regeneración, donde figura cuáles son las causas y cuáles son las circunstancias para que un alto cargo abandone esa responsabilidad. Como ustedes saben perfectamente, en todos esos instrumentos de lo que se habla es de delitos de corrupción, de delitos contra la administración. Pero bueno, es decir, cuando hay, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas, por cierto, y de muchas ideologías, basta repasar hoy los medios de comunicación y ver opiniones de responsables políticos de otros grupos que hablan incluso de un exceso en la responsabilidad ya asumida por Rosa Valdeón, me parece que todo lo demás forma parte de la mala política. De la política, pero de la mala política. Porque nos estamos llevando por delante a una persona que tiene una trayectoria absolutamente intachable de servicio. Intachable. ¿Cuántas veces le he reprochado yo a Rosa que no utilizando el vehículo oficial al que tiene derecho para ir a actos oficiales, no es este el cacho porque llevó a su familia a Barajas en un viaje privado? Pero ¿cuántas veces le he reprochado que cogiera el coche suyo? ¿Cuántos fines de semana? A mí me consta que lo ha hecho. Vamos, la trayectoria de Rosa Valdeón es que es intachable. Entonces, que pretendan algunos, no digo ya darnos lecciones, sino dar la pelea de que Rosa Valdeón ya, pues mire, pues no. ¿Ha cometido un error? Sí. Pero vuelvo a decir, es que todos lo podemos cometer. ¿Ha asumido? Esa es la diferencia que las ha asumido. Y que está dispuesta a asumir muchas más, pero confiemos en ella, no la masacremos. Es lo que expreso, nada más. Sí. Me oye perfectamente. Yo quería una aclaración. He entendido que Rosa Valdeón no va a acogerse a su condición de aforada y que este caso va a ir a los juzgados ordinarios, al juzgado de primera instancia que le corresponda. Bueno, vamos a ver primero qué dice el atestado, qué se deriva del atestado y cuál es la… ese atestado llegará a algún juzgado, me imagino que es el juzgado territorial, el ordinario, me imagino que será el de la zona donde quizá el de Toro, aunque no sé si, puesto que la primera denuncia parte de… que es que no lo sé, lo único que sé es que la autoridad judicial no tiene todavía el atestado. Y es la autoridad judicial la que a la vista del atestado dirá estos hechos pueden ser constitutivos, tal. ¿Esta señora qué condición tiene? Entonces, remita. Bueno, lo que yo le puedo decir es que cuando se produzca eso, Rosa Valdeón va a ser coherente, va a ser consistente, pero cuando se produzca eso, no la obliguemos a hacerse el araquiri en la plaza pública con carácter previo. Lo que ha hecho hasta este momento es un impulso, hay un hecho objetivo, y ella lo ha asumido. El error de conducir sin las condiciones. Habrá, indudablemente, porque ella tiene derecho a defenderse, un debate con pruebas, etc., acerca de si esa falta de condiciones se ha debido a unas circunstancias o a otras circunstancias. Eso ya forma parte de su derecho a la defensa. Pero vamos a darle el derecho a la defensa y vamos a dar los tiempos también. Yo es que, de verdad, ante un ejemplo, un ejemplo paradigmático, pero repasen ustedes la reciente historia democrática de España. ¿Cuándo se ha producido en 16 horas una asunción de responsabilidades en estos términos? ¡Ojo! Y no en delitos de seguridad. Son delitos. Son presuntos delitos. Sino los delitos gravísimos contra el conjunto de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo. Yo confío plenamente. Y, mientras tanto, a lo mejor es bueno que algunos, en el ámbito, vuelvo a decir, por supuesto, la delegada del Gobierno y el ministro del Interior, pues, realicen también esa... impulsen también esa investigación. ¿Qué daña la confianza en el Estado de Derecho? ¿Qué daña el buen trabajo que también en este caso han tenido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Vamos a ver por qué y quién alardea de disponer libremente y públicamente y de filtrar ese expediente que no conoce el juez y que, por tanto, no puede conocer la persona que está implicada. Pero hasta ese momento estoy cargado de razón para decir, bueno, no tomes las decisiones que estás dispuesto a tomar. No, no. Me parece injusto. Es que no sé cómo darle más vueltas, pero me parece injusto. La oposición dice que, al igual que Rosa ha sido coherente en su toma de decisión de marcharse de los cargos que tenía en el Gobierno, también debería ser coherente y dejar su puesto de procurador. ¿Por qué una cosa así y otra no? Pero es que hacen dos prejuicios. Hacen el prejuicio de que es culpable y, en segundo lugar, hacen el prejuicio de que no lo va a hacer. Es que es una cosa, forma parte de la política, yo lo entiendo. Pero, ojo, eh, ojo, que el listón que ha puesto ya Rosa Valdeón es muy alto. Es muy alto. Porque yo he visto por ahí correr y divagar algunos con algún caso parecido que afectaba a su organización durante casi dos meses, no sabiendo exactamente qué decisiones tomar. Y aquí estamos hablando de 16 horas. Algunos que nos dan lecciones hoy. Creo haberle entendido que ha hablado con el señor Maillo estos tres días para reconducir la situación. Sí. Entonces, por lo que ha manifestado hoy parece que muy reconducida no está, ¿no? ¿Por qué? Porque estas manifestaciones que hacen genérico parece que van dirigidos cuando menos a la coordinadora provincial del PP de Zamora, que es la número dos del señor Maillo. Pero, María, parece mentira que una periodista tan seria, tan experimentada, si son en genérico, no van dirigidas en singular. De verdad. Es una... O sea, hablamos de todo el Partido Popular de Zamora. Es una... O no. O no. O no. Para nada. Vamos. Es que ya le digo que ni conozco. Sé que ha hecho algunas declaraciones. No sé si en su condición de presidenta de la diputación o de alta responsable del Partido Popular en Zamora, pero lo que sí que puedo decirle es que yo he hablado en varias ocasiones con el señor Martínez Maillo y que, en definitiva, lo que estamos intentando es apaciguar. Pero yo hoy debía decir lo que he dicho y, evidentemente, no lo he dicho dirigiéndome a nadie en particular. Si alguien se da por aludido, será su problema. Pero, por favor, no me parafraseen o no me interpreten. Porque yo, cuando tengo que yo, cuando tengo que endosar algún calificativo, me equivocaré, pero lo endoso con nombre propio y apellido. ¿Le gustaría que Rosa Valdeón continuara en las Cortes? Claro. Sí. ¿Qué pregunta? Me gustaría que continuara conmigo en el Gobierno. Me gustaría que no se hubiera producido este acto. Me hace una pregunta que va de suyo, vamos. ¿Me gustaría tantas cosas, querido Pablo? Claro que me gustaría. Pero eso significa que voy a imponer, no he sido capaz de imponerlo en relación a la vicepresidencia. Claro que me gustaría. Rosa Valdeón es una persona muy importante, ha sido una persona muy importante para mí, políticamente. y será una buena colaboradora, vuelvo a decir, que algo que no van a poder privarnos es que en su condición yo no soy funcionario. El día que se produzca la demolición Herrera, que creo que es el siguiente proyecto, pues, bueno, nos hablaremos alguna vez por teléfono, pero siendo como es profesional de la función pública, una persona va a estar trabajando con nosotros, claro. Pero, claro, yo lamento profundamente. He hablado de la hoja de ruta y he hablado de las cosas que surgen en la vida, de la noche a la mañana. ¿Quién nos lo iba a decir? Todavía el viernes, ¿no? Sí. Seguimos en las cortes. De cara al relevo de Carlos Fernández Carrido como portavoz del grupo parlamentario, me imagino en su cabeza habrá algunos nombres para sustituirle. ¿Tiene claro que hay personas dentro de su grupo parlamentario con la misma capacidad de diálogo, talante y respeto y elegancia dialéctica como él, en momentos en los que evidentemente tiene que afrontar un grupo parlamentario que no tiene mayoría absoluta para llegar a consensos? Tengo claro que hay personas estupendas, distintas, pero estupendas. Unas tendrán menos experiencia, otras más experiencia, unas serán más guapas, otras menos guapas, unas serán más duros, otras menos duros, los perfiles. Afortunadamente, hay un buen banco y yo por eso le voy a dar normalidad. Oiga, pues para eso hay un, como he dicho antes, un viceportavoz. Para eso hay un viceportavoz, para eso hay unos portavoz de adjuntos, son personas de experiencia, son personas de tal, que con toda naturalidad estarán trabajando ya hoy. No voy a hacer una convocatoria urgente. También les anticipo que lo más probable es que con la ocasión del pleno de la próxima semana, pues, un rato, esa misma tarde, y yo someta la propuesta y se apruebe o no se apruebe. Si no se aprueba, pues continuará en funciones, fíjese en funciones, el viceportavoz. Pero yo creo que sí que hay gente, hombre, con capacidad. Me ha inquietado un poco eso de la finura dialéctica, ¿no? Porque, claro, ser muy fino dialécticamente con algunas cosas que se nos dicen de contrario, pues a lo mejor requiere otro tipo de perfil. Pero bueno, eso será objeto de otra conferencia, no de hoy. Venga, para un día que me pillan. Sí, no sé cómo se plantea desde fuera, pero también de manera tan cercana como ha parecido verse el futuro de Rosa Valdeón en la política. Es decir, ¿este acontecimiento cree que le limita a futuro o el tiempo puede redimir todo lo que se está hablando, todo lo que se le ha pedido, todo lo que se le va a pedir en estos días, probablemente? Mire, futuro y política en mi caso es futuro perfecto, no imperfecto. Bueno, mire, yo ya he dicho algo y lo he repetido. Yo estoy absolutamente convencido que de la misma manera que en la historia de esta comunidad autónoma pues ha habido algún otro caso y no precisamente en mi partido político pues que también ha pasado a esa pequeña historia pues como un buen ejemplo de comportamiento de un político en el caso de Rosa Valdeón el apellido Valdeón estará asociado a un listón muy alto en materia de dignidad y de coherencia y eso es política, querido amigo. Eso se premia a lo mejor en el Reino de los Cielos no en el Reino de España. Vaya usted a saber, también dependerá de lo que a ella le apetezca pero yo le he referido una anécdota no sé si he estado demasiado a la pata a la llana demasiado campechano yo le he referido mi conversación eso no lo habíamos hecho en público creo que nunca mi conversación pues sería en el mes de marzo o abril del año pasado cuando ella ya dejaba Zamora y cuando yo todavía no tenía en la cabeza pues menudo soy yo para tener decisiones de personas en la cabeza charlamos de aquella manera y ella me dijo si puedo hacer algo claro que podía yo ya lo sabía que podía hacer algo faltaba encajar pero ella me dijo en la alternativa oye yo soy una profesional yo soy un médico yo soy una persona libre coño si es que esa es la grandeza de personas como Rosa que nunca ha apostado por nadie como su posible o mujer posible sucesora pero todos entendíamos que Rosa Valdeón pues usted la había mirado como su posible sucesora yo no sé si esto le hace replantearse a usted el futuro su propio futuro al frente de una posible nueva candidatura punto número uno bueno no que no es posible por la ley perdón pero si sus proyectos su idea de lo que podía ser su futuro sustituto yo no sé si esta situación de Rosa Valdeón le hace replantearse ahora dentro de su partido toda la situación que usted tenía en la cabeza que no sé si la tenía no yo leía yo les leía a ustedes o les escuchaba y bueno pues ahí estaba Rosa y estaban otras personas y tal bueno me parecía muy bien en el caso concreto de Rosa pues me parecía muy bien de otras no puedo decir lo mismo pero en el caso de Rosa me parecía muy bien sonaba bien pero no es que eso no como eso no está escrito ni ha estado escrito y ya no se va a escribir de manera que no no y evidentemente sí gracias por recordar que que afortunadamente y creo que es muy bueno y lo defiendo y lo he defendido también ante la incomprensión de algunos en mi propio partido esa limitación de mandatos pues ya ya no cabe la pregunta de si esto me hace replantearme no 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 vamos a retirar el proyecto de ley más cosas nada más un día que me pillan ustedes de buen humor hombre parecía una buena opción pero su confianza en el personal de un estado que le sigue pareciendo vamos a ver Rosa Valdeones seguirá siendo si si alguien no la expedienta o tal un valor del partido popular es decir de lo que no ha dimitido es de militante entonces bueno oye las personas que en el futuro tengan que tomar decisiones pues pues la tendrán ahí yo no digo más es más desde un punto de vista vuelvo a decir de algo que se cotiza al alza como es los valores personales en política Rosa Valdeón de este incidente casualmente sale reforzada algunos que seguramente no la llegan al talón se estarán felicitando pero ella desde ese punto de vista sale y ustedes lo saben ustedes lo saben que sale reforzada no políticamente que no estamos hablando de la bolsa de 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 quien tiene opciones de suceder a Herrera o de no suceder a Herrera no no ojo desde el punto de vista de lo que también la sociedad necesita personas mujeres hombres humanos que cometen equivocaciones quien no pero que están a la altura de esas equivocaciones asumiendo responsabilidades a la con una una UB 3 6 7 etc 11